La iconografía bizantina contemporánea en occidente. La iconografía contemporánea en occidente. Conferencia celebrada en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, en noviembre de 2023. Establezco un límite a mi exposición, por lo que sólo hablaré de la iconografía bizantina en Rusia, dada la amplitud del tema y porque personalmente me ocupo de iconografía rusa, donde me considero competente. En occidente y especialmente en Italia, país donde vivo, hemos recibido esta herencia especialmente a partir de maestros rusos después de la caída de la Unión Soviética, quienes han venido a dar cursos en Italia. Me interesa mucho decir que hemos recibido el icono no tanto como un elemento técnico, sino a través de personas que han sufrido la persecución en la época soviética, habiendo llevado el icono como símbolo de una iglesia mártir, cosa que quiero subrayar. En occidente, y en mi opinión, el icono ha encontrado un camino como testimonio de una iglesia mártir. Este icono, donde vemos de forma clara a los soldados disparando sobre una procesión con un obispo y con iconos, nos lleva a escenas ocurridas por desgracia durante los acontecimientos dramáticos de la Revolución de Octubre de 1917. Comienzo presentando la profondidad y la polemica, así como la actuación de los bolcheviques en relación con la religión y sus símbolos. Muestro ahora imágenes extraídas de libros escolares para niños de la escuela primaria. Aquí vemos en este plano inclinado a dos bolcheviques quienes con su tractor tratan de atacar a los religiosos que quieren acallar la Revolución, mostrando el combate entre dos posiciones completamente distintas. Podemos incluso leer Borba protiv religia, es decir, una batalla contra la religión. Y además Borba da socialismo, batalla por el socialismo. La batalla, es decir, una batalla contra la religión. Es decir, Borba za socialismo, es una batalla por el socialismo. Aquí vemos un abecedario ateo para las clases de la escuela primaria. Abecedario ateo, por tanto, para los niños. Antirreligia y ética. Vemos la letra A y la letra B. Con la letra A, vemos una niña vestida de soldado bolchevique. Mientras que con la letra B, vemos de forma muy gráfica como la escoba barre los libros sagrados, el incensario y especialmente los iconos, e incluso el crucifijo en la parte alta. Comprobamos así la fuerza con la que esta propaganda actuaba en la época inmediata que siguió a la Revolución de Octubre. Aquí vemos un periódico del año 1929. Como vemos en su título, es la revista de los Viesbosnik. Es decir, la revista o el periódico de los sin Dios. En esta otra imagen, vemos a trabajadores de una fábrica leyendo todos juntos el periódico Daloi Pascu. Es decir, el periódico de quienes no celebran la Pascua. Se trata de un periódico para ateos. Aquí vemos algunos de los hechos que siguieron a la Revolución de Octubre. Como las numerosas voladuras de campanarios para estirpar la capilaridad de los lugares de culto sobre el territorio. Y también, por ejemplo, la fusión de campanas. O esta fundición de campanas para hacer monumentos en bronce aéreos soviéticos. Que normalmente se colocaban en las estaciones del metro de Moscú. Una curiosidad interesante, que podemos ver en el personaje con el martillo de la derecha, es su rodilla muy desgastada. Debido a que las personas, cuando usaban el metro, tocaban estas esculturas para recordar que eran campanas de las iglesias y para santificarse. Manifestando así que la fuerza del hecho religioso no podía ser eliminada. Vemos ahora a la derecha una iglesia tal como era en el año 1917 y como fue convertida posteriormente en una cuadra para caballos del ejército. Ancora un ángulo bello, clandestino. Ejemplo de un rincón bello clandestino posterior a 1920. Nos muestra cómo la fe ha sobrevivido durante los 70 años de la época soviética, incluso por medio de la conservación de los iconos, allá donde era posible, como en esta aldea perdida donde nadie venía para controlar. Por lo que se podían tener estos rincones bellos. Si bien los escondían bajo el suelo y en ocasión de las grandes fiestas los mostraban para rezar delante de ellos. Esto lo digo para hacer ver que el icono es un elemento que muestra cómo una iglesia mártir pudo sobrevivir a la época de la persecución. Mártir ha podido sobrevivir a través de la época de la persecución. Ahora planteo el traslado de las obras maestras de los iconos a los museos del ateísmo en 1918. ¿Qué les ha sucedido a los iconos, sobre todo a los más famosos que conocemos, después de la Revolución de Octubre? Aquí vemos una de las catedrales del Kremlin, de donde procedían los iconos rusos más famosos. Esta es la Galería Tetriakov, donde se conservan hoy la mayor parte de estos iconos. Aquí vemos la sala dedicada a Andrei Rublev. Esta galería ya existía en época anterior a la época soviética. Estos iconos fueron retirados de las catedrales del Kremlin, siendo restaurados con un criterio filológico y fueron posteriormente ubicados en estas galerías de arte que fueron llamadas Museos del Ateísmo. Los iconos se mantuvieron aquí no tanto como objetos religiosos, sino que desde el punto de vista soviético se colocaron en este museo para recordar la grandeza cultural del pueblo. Es decir, se trata de presentarles no como objetos religiosos, sino como elementos del folclore. Aquí tenemos la Trinidad. Vemos cómo aparecía con esta riza de oro aplicada en el siglo XVI y cómo aparece tal como la conocemos hoy, después de los trabajos de limpieza y restauración llevados a cabo en el año 1918. Aquí podemos ver de forma concreta cómo era la Trinidad, oscurecida por el humo cuando se quitó la riza después de las pruebas de limpieza. Primero se hacen a pequeña escala y después se van generalizando, mostrándonos la obra maestra que conocemos hoy. Como ejemplo, vemos aquí detalles del dibujo original y las posteriores modificaciones. Lo comprobamos con la mano del personaje del centro, el Cristo, donde vemos el dedo índice levantado, mientras en la reconstrucción de los restauradores se ha modificado bastante la mano. A la derecha vemos cómo apareció la copa y cómo podría haber sido la pintura original. Aquí vemos el color original del lapislázuli empleado por Andrei Rublev para pintar su Trinidad. En el libro traducido por Lucinio para Amazon Book, que ya conocéis, podemos ver todas estas noticias que acabo de mostraros sobre la Trinidad de Rublev. Ahora os muestro el personaje clave del redescubrimiento y conservación de toda la iconografía rusa durante la época soviética, que es María Nicoláemna Sokolová, más conocida en Occidente como la Mónaca Juliana. Nacida en 1899, muere en el año 1981. Como bien se aprecia, la monja Juliana era una de las restauradoras más famosas de la época soviética, pero había hecho los votos de forma secreta, por lo que era una religiosa. Esta joven restauradora comenzó a reunir todo lo que tenía que ver con los iconos antiguos. Copiaba iconos antiguos y frescos, realizando a partir de los mismos los dibujos preliminares en auténticos manuales ilustrados, como este que vemos a nuestra derecha, para poder preservar la tradición y pintar iconos de forma clandestina, dado que por ley estaba prohibido pintar iconos. Pero ella decía que esta era la forma de representar los modelos antiguos para entender en la fase de restauración cómo se restauraban las pinturas antiguas. Tenemos un número casi infinito de los pequeños iconos que ella realizaba para regalar en los bautizos y en las bodas. Esto lo digo para hacer ver que el icono, de forma clandestina, había encontrado un camino en un modo particular con estos estudios filológicos, hasta el punto que bien podemos decir que es la maestra de todos los maestros rusos nacidos después de la época soviética. De hecho, el padre Zinon, quizá el iconógrafo ruso más famoso hoy, dice, con esta frase tan bella, que la monja Juliana es la maestra de todos los maestros rusos nacidos después de los años 70, así como de todos aquellos formados en Occidente. Y así, mi maestro Alexander Stalnov de San Petersburgo, y yo que estoy aquí para enseñar, podemos decir que en nuestros orígenes tenemos todo el trabajo de la monja Juliana. Aquí vemos algunos de sus dibujos y pruebas con pastel, que nos permiten ver su gran calidad y su extraordinaria maestría, así como su gran capacidad para pintar a mano alzada. Aquí vemos un pequeño icono pintado por ella, de 23 centímetros por 19. Es una miniatura de gran precisión y uno de los muchos iconos clandestinos que la monja Juliana pintaba para los bautizos y otros sacramentos de forma clandestina. Aquí vemos una de las figuras clave, la de la archimandrita Zinon, iconógrafo que ha sabido esportar la iconografía en Occidente. En Italia, ha sido huésped de la Escuela de Seriate, próxima a Bérgamo. Yo no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero he tenido como asistente una ayudante suya de la Academia Teológica de Moscú, Alexandra Karnisova, así como Eugenia Kolesnikova. Estas son dos de sus obras, realizadas en Rusia y en Europa. Aquí vemos una iconógrafa que ha trabajado conmigo tantos años, Alexandra Karnisova, hoy casada y residente en las cercanías de Frankfurt. Vemos un diseño para un fresco y su ejecución desde un andamio. Uno schizo para un fresco y también su ejecución en un pontillo. Y concura a un otro trabajo. Uno más de los trabajos de estas dos iconógrafas y el andamio. Hemos hecho estos dos iconógrafos que trabajan y también aquí para decirles cómo... Muestro esta imagen para hacer ver que incluso la decoración es de un gran nivel pictórico y de una gran calidad. Eran arribados otra imagen y una más. Aquí vemos un trabajo de escuela. El Padre Finon, en este iconostasio de una iglesia al norte de San Petersburgo, ha pintado sólo el rostro de Cristo en el centro, mientras sus discípulos han hecho todo lo demás. Esto lo digo para hacer ver que también se puede trabajar con los miembros del taller, controlando el maestro el trabajo de sus colaboradores. Dejando el discurso ruso y pasando a Italia, presento la figura del Padre Romano Scalfi, quien ha fundado la Escuela de Seriate en los años 80, siendo prácticamente el primero en invitar a maestros rusos para pintar y hacer cursos de iconos, incluso antes de la perestroika. Aquí tenemos la Escuela de Seriate, la que él ha fundado y que todavía hoy realiza cursos de iconografía con maestros rusos. Aquí vemos algunos diseños previos. Otra de las figuras importantes para el redescubrimiento de la iconografía en Italia es don Sergio Mercancin, sacerdote de Padua que fue a Rusia para hacer una tesis doctoral y después se quedó en Roma, donde fundó el centro Rusia Ecuménica en los años 80. Personaje importante por haber acogido tantos prófugos durante el periodo difícil de la transición en los años finales de la Unión Soviética. Entre ellos, Sakharov. Os muestro ahora una cosa interesante. ¿Cómo son de hecho nuestras iglesias en Occidente? La pregunta debería ser ¿Cómo se hacen presentes los iconos en Occidente para entender lo que hay en nuestro mundo católico? En nuestro mundo católico. Allora, antes de todo, la primera propuesta La primera propuesta contemporánea es de modo particular estas iglesias denominadas anicónicas. Esta es la iglesia de Tortetrestre, ganadora del concurso para el jubileo del año 2000, donde podemos ver cómo el arquitecto concibe la forma arquitectónica. La idea que ofrece son las manos de Dios representadas en estos tres dedos que protegen el conjunto de la iglesia en su centro. Vemos que se trata de estructuras que evitan de forma consciente los elementos figurativos en su interior. Una segunda propuesta es esta de las vidrieras no figurativas con temas cromáticos. Estas vidrieras que nos recuerdan el gótico son reinterpretadas eliminando las imágenes figurativas. Vemos aquí un planteamiento figurativo sin referencia a las dimensiones reales, como estas figuras muy alargadas de la escuela de Marco Iván Rubnik. Tenemos a su vez un cuarto modo de representar las imágenes en nuestras iglesias occidentales. En este caso y en Italia vemos un arte figurativo basado en la tradición. Se trata de un bellísimo fresco de Giovanni Rafa en la iglesia de San Sisto de Perulla. Si debiéramos sintetizar ahora la iconografía en Italia, la que podemos agrupar en cuatro grandes categorías, diría que son estas. La primera busca un contacto con la tradición de la iglesia en divisa, es decir, la tradición común para el oriente y el occidente antes del cisma de celulario del año 1054. Otra sería el contacto con la escuela regional de la Alta Edad Media como segundo tipo. El tercero sería el contacto con la iconografía romana de los orígenes y el cuarto, al que yo pertenezco, sería el contacto con la escuela de Moscú del Período Aureo que va del siglo XIV al siglo XVI. Aquí mostramos ejemplos de la herencia del primer milenio. vemos una iglesia pintada por Paolo Orlando en Trieste, uno de los primeros iconógrafos italianos. O estos frescos del Seminario de Cagliari, obra de Fabio Nones y Marazanete. Quien conoce la historia del arte puede ver bien la relación con la pintura oriental y occidental de la iglesia indivisa del primer milenio. Ecco, ancora paso a otra escuela representada sobre todo por Giovanni Rafa que nos muestra la herencia del icono italiano anterior a Chimabue. Aquí vemos obras de Salerno de Copo y de Copo de Marco Baldo. Muestro de nuevo este fresco de Giovanni Rafa para una iglesia de Perugia. Aquí vemos su interpretación del hijo pródigo. La tercera escuela busca el contacto con la iconografía romana de los primeros siglos, cosa que conocen pocas personas. Pero en los primeros siglos uno de los lugares donde se conservaban incluso hoy un gran número de imágenes es Roma y en particular en San Francesca Romana. Ecco, por ejemplo aquí presento una imagen de Iván Polverari, iconógrafo de Roma y punta de diamante de la asociación Novitate Radix que pretende recuperar a la luz de la tradición de la iconografía romana para su presentación hoy como en esta Santa Eurósia. Otras obras de Iván Polverari como el icono del Mandilion y dos santos. Quien conoce la pintura romana podrá ver especialmente en la imagen de la derecha una investigación filológica muy coherente con los primeros modelos romanos de los primeros siglos. Para finalizar pasamos a la iconografía rusa del periodo aureo del siglo XV difundida en Italia sobre todo por Alessander Stalnov quien a su vez como ya he señalado es discípulo de la monja Juliana. Aquí aparezco yo con mi maestro Alessander Stalnov. Este es el maestro Giovanni Vetsalira que fue uno de mis primeros maestros realizando una de sus obras. Continuando con la exposición presento obras de Luisana Garau. Son dos iconos nuevos. En uno el arcángel Rafael protege la unión de Tobías y Sara mientras en el otro encontramos la interpretación mística entre Cristo y la Iglesia. Es importante ver cómo algunos autores proponen especialmente de forma filológica modelos antiguos tratando de reconstruirlos. Por su parte otros proponen nuevos iconos siguiendo los cauces de la tradición. Aquí tenemos dos iconos míos una crucifixión copia filológica de la escuela de Rublet y a la derecha el icono del Congreso Eucarístico del año 2017 pintado como logo del Congreso y que fue expuesto durante todo un año en nuestra catedral. Pensad que este icono fue venerado por el patriarca Bartolomeo y por el Papa Francisco quienes han encendido ante él una vela y han rezado una oración. Lo digo para mostrar cómo incluso hoy puede ser usado de forma muy concreta como un objeto de culto. Aunque no sé si se ve bien os digo que este Congreso Eucarístico finalizó con la Misa del Papa pudiendo ver en el centro del estadio esta fotografía gigante de 20 metros por 20 con el icono que hemos visto anteriormente con Jesús multiplicando los panes y distribuyéndolos. Os lo muestro para ver que el icono es hoy una realidad muy viva. presento ahora la dormición de la Virgen icono pintado para una iglesia destruida por un terremoto e instalado sobre una estructura de madera a modo de altar y el icono de los santos Pedro y Pablo para una iglesia cercana a Bolonia. Presento ahora el icono de San Blas y el icono de los mártires de Montesole parroquia de la que soy párroco donde 800 civiles fueron asesinados por los nazis en una serie de represalias. Muestro dos de los últimos iconos que he pintado. El primero para mi diócesis en homenaje a una santa catequista mientras lava los pies a sus hermanos. El otro ha sido pintado para la parroquia de Boves cerca de Cuneo Piemonte Italia donde vemos a estos dos sacerdotes párroco y capellán que murieron como mártires en el año 1943. Cristo se aparece y los abraza. Cristo aparece y los abraza insiempre. Algunas conclusiones ¿Qué conclusiones podemos extraer hoy del redescubrimiento de los iconos? ¿Cómo se presenta en Occidente la iconografía bizantina contemporánea? Señalo dos textos de mi libro La señal de Jonas Una contribución a la primera evangelización Pienso que se debe asignar sobre todo a los iconos un papel de primera magnitud en relación a la llamada pre-evangelización Es posible tocar con la mano algunos fenómenos que permiten entrever lo mucho que la iconografía puede llegar a personas y ambientes a los que difícilmente se llegaría por medio de la pastoral ordinaria Se ve por ejemplo en las cada vez más numerosas exposiciones dedicadas a los iconos organizadas por instituciones religiosas Muchas personas alejadas de la vida eclesiástica encuentran una llamada a lo espiritual adquiriendo iconos y guardándolos en su casa En un contexto de profunda desacralización de vidas y de ambiente a menudo es precisamente el icono el que teje un hilo delgado entre la secularidad y la espiritualidad allí donde no parece que estén nunca presentes los instrumentos que puedan hacer posible el encuentro de estos dos aspectos Y a continuación digo lo siguiente El icono es hoy una propuesta teológica enraizada en la tradición algo muy importante porque el icono puede expresar de forma oportuna por medio de los colores una teología de profundidad y densidad particulares Las verdades de la fe vienen formuladas por medio de una exposición ligada a la patrística y a la descripción de los himnos y conservan una ligazón con la tradición más genuina de la iglesia Los iconos se convierten así en un medio de transmisión de conceptos ya perdidos en un modo de hacer teología y catequesis basado a menudo en la didáctica y en la anécdota Quien ha participado en un encuentro explicación de un icono no puede negar la fascinación y profundidad teológica que se sienten Lo mismo se puede decir de quien ha encontrado algunas de las numerosas publicaciones en las que se presentan y explican estas imágenes En el mundo contemporáneo la iconografía puede ser un instrumento muy valioso para la profundización teológica a lo que se debe añadir el valor seguro del instrumento versátil y no verbal pero muy cercano al sistema de comunicación de los medios Cuando en Occidente vemos un icono deberemos tener siempre presente la dolorosa génesis de donde procede y deberemos considerarlo como el instrumento que nos habla de una iglesia mártir una iglesia que ha sobrevivido a la persecución conservando la memoria viva de los iconos Incluso nosotros hoy en estos tiempos tan difíciles podemos acercarnos a ellos recordando que son un instrumento muy valioso en estos tiempos de dificultad muy prezioso por estos tiempos difíciles que son que son que son un instrumento en estos tiempos Gracias.